De su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal Las penas traicioneras, celando mi cariño, nunca lo paban de tebras Dime tengo que ir mi amor, recuérdame Ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo Ay, 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 canta y no llore Porque cantándose al enaciel y dormido los corazones Gracias por ver el video